Tiene la palabra la diputada Paola Bezzián. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, me parece que estamos en un momento histórico, hoy poder participar de una sesión remota, una sesión remota que muestra claramente que este Congreso nunca dejó de trabajar más allá de los dobles discursos que a veces escuchamos. En segundo lugar, que este programa de protección a los trabajadores de la salud, es un programa que por sí solo no puede lograr los resultados que se busca, sino es con un Estado presente, un Estado activo, un Estado que protege sobre todo a los más vulnerables. Y sobre todas las cosas, un Estado y un programa que tenga mirada territorial. Esto implica lograr la accesibilidad a un derecho tan esencial como es la salud, que implica un derecho a la vida para cada uno de los argentinos y argentinas. Por supuesto, en esto también reconocer el esfuerzo que está haciendo nuestro Gobierno Nacional. No solamente porque tenemos ahora un Ministerio de Salud, sino que tenemos un Ministerio de Salud con políticas activas, con políticas que las construye en conjunto con cada una de las provincias, que la construye pudiendo escuchar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanos, y sobre todo, teniendo en cuenta que la salud es una salud pública. Una salud pública donde conjugan todo lo que tiene que ver con la gratuidad y también con los sistemas privados. Lo que estamos buscando es construir un sistema único de salud. Por supuesto que este programa muestra claramente que tiene un sentido social, que tiene un sentido humano. Y me parece que por Silvio, por cada uno de los argentinos y argentinas, por algo que ninguno de nosotros sabía cómo poder afrontar. Pero sí rescatando la seriedad, el trabajo conjunto y articulado que viene haciendo el Gobierno Nacional para garantizar la cobertura y la protección en la salud. Creo que los diputados y diputadas nos merecemos darle esta herramienta que fortalece la capacidad que están llevando a cabo, no solamente el Ministerio de Salud de la Nación, sino también las demás provincias y los municipios, donde reconozcamos no solamente a los trabajadores de la salud y a las trabajadoras de la salud, sino también a todos los voluntarios y las voluntarias que están trabajando articuladamente y en conjunto. Creo que nos merecemos esta ley. Por eso, creo, diputados y diputadas, hagamos la ley para cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Muchas gracias. Le agradezco, diputada.